En cinco lenguas originarias hablará el Festival Identidades Festival que se va a desarrollar en Antofagasta. Es un programa especial, es una edición especial de este encuentro en Antofagasta y San Pedro de Atacama, como es habitual, que pretende valorar, revalorar, atendiendo un llamado de la UNESCO, los idiomas, las lenguas originales que muchas veces no son bien comprendidas. Kumsa, Quechua, Rapanui, Mapudungun e Inuit estarán presentes en esta versión del octavo Identidades Festival en Antofagasta. ¡Suscríbete al canal! Kumsa, Quechua, Rapanui, Mapudungun e Inuit estarán presentes en este encuentro en Antofagasta. Es una experiencia especial, diría yo. Ella va a contarnos cuáles son las características de este encuentro, pero es algo más que un festival en este sentido. Yo lo percibo de este modo. No es solamente un mostrario de lengua originaria, sino que tiene que ver con la defensa, sobre todo en periodos en que no siempre se respetan las lenguas originarias que cubren prácticamente todo nuestro planeta. Bienvenida a Detrás de las Máscaras, saludamos inmediatamente a Alejandra Rojas. Ella está desde, por supuesto, desde Antofagasta. Bienvenida, Alejandra. Hola, Leopoldo. A Detrás de las Máscaras. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido esta... ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, todo perfectamente bien, ya eliminamos, terminamos ya con la pandemia, según dicen, por lo tanto, mejor todavía para asistir masivamente a los espectáculos, a los espectáculos teatrales y a los festivales, por supuesto. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, me imagino que tú también, bueno, con la carga de organizar un festival y ponerlo en pie, que no es fácil, siempre es complejo eso, por diferentes razones, no solamente por la pandemia. Y que me imagino ya, si está, tiene fecha del 1 al 8 de octubre, es porque ya está paradito ahí, está listo para decirle ya, anda. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, primero que todo agradecer que me hayan invitado acá, Detrás de las Máscaras. ¿Tú viviste en alguna oportunidad la experiencia concreta de estar aquí en Antofagasta, en el desierto, y vivir la experiencia en aquella vez de otra edición especial que hicimos, que fue invitado a Lodin Teatro, me acuerdo? Sí. En esta oportunidad hay una edición especial este año, cada cierto tiempo queremos resaltar o poner un tema de reflexión, porque creo que para eso estamos también los creadores y las artes escénicas, para hacer reflexionar, para poner y difundir ciertos temas que nos están interesando a la sociedad, yo creo. Nosotros nos sumamos al llamado de UNESCO, que hace hacia el decenio internacional de las lenguas indígenas, y este año se abre el decenio, el 2022 hasta el 2032. Y este año en Identidades es una edición especial, estamos trabajando ya hace más de tres años con UNESCO, y nos interesa por sobre todo, yo creo que hoy más que nunca, es fundamental revitalizar y posicionar las lenguas indígenas en nuestro país y en el mundo. Recordar que estamos habitados por pueblos indígenas, o sea, somos parte del territorio de los indígenas, ellos llegaron primero que nosotros, por lo tanto, nos debemos a ellos como territorio nacional, habitando por supuesto la zona mapuche, Rapanui, Licanantai, que son una de las lenguas que nosotros ponemos en relevancia este año, además de la lengua quechua, que también hay quechua parlantes en la zona del norte de Chile, y además, en el altiplano, y además, la lengua Inuit, que viene desde Nunavut, del Ártico, desde Canadá, con unos invitados especiales que vamos a recibir una delegación de Canadá de indígenas, ustedes saben que Canadá nos lleva a harto territorio ganado con respecto a cómo es el comportamiento, a cómo se debe trabajar con los pueblos originarios, entonces, es súper importante esta venida de las dos cantantes Inuit, que son indígenas, y además viene una delegación de Canadá importante de artes escénicas y de comunidad indígena. Alejandra, ¿por qué cuesta tanto, especialmente dar impresión, por lo que uno lee, en los países latinoamericanos, entender, comprender y valorar la presencia indígena, que numéricamente además es masiva en algunos países, ¿cierto? En Chile existe una población importante también, menos que en otros países tal vez, que se identifican con los pueblos originarios, pero igualmente es importante desde el punto del volumen, de la presencia cultural, económica, social. ¿Por qué cuesta tanto en nuestros países? ¿Hay un prejuicio, hay una colonización ancestral también, parece, como consecuencia? Sí, yo creo que cuesta porque a los chilenos en particular nos cuesta asumir nuestra propia identidad. Somos indígenas, o sea, hay una reivindicación que se le dé a todas nuestras naciones indígenas que habitan este país, y por lo demás que habitaron antes que nosotros, entonces yo creo que es importante entender que nosotros llegamos después. Y hay una deuda histórica, de alguna manera, yo creo que como festival, como festival internacional de artes escénicas, de alguna manera quisimos replegarnos al llamado, o sea, sumarnos al llamado de UNESCO y hacernos cargo, también en la medida en lo que nos corresponde, cómo el arte puede reflexionar a través de las lenguas indígenas, cómo los procesos creativos, las artes escénicas desde el punto de vista antropológico, cómo se cruza todo eso con el arte escénico y las artes en general. Digo las artes en general porque en esta edición tenemos además invitados a The Light Lab, que es parte de nuestra programación, Artes Multidisciplinarias, y también tenemos una coproducción que es Artes Visuales en el desierto de Atacama, que se llama Kira, que la abrimos este fin de semana en la zona Licanantay. O sea, Yuya Scani de Perú es una de las compañías invitadas, ¿cierto? Cuéntanos un poco de los invitados y los nombres de ellos para conocer un poco el perfil de esta presencia de las lenguas indígenas en el festival. Mira, no era fácil generar una curatoría con respecto porque no hay tantas compañías de teatro que a nivel nacional, primero la curatoría a nivel nacional, se dedicaran al estudio antropológico o reflexionar acerca de lo tendiente a lo indígena, o que tuvieran lengua indígena también. Y desde ese llamado también, obviamente nosotros, tú sabes, somos un festival, no somos un festival que invita a muchas compañías, en número digo, pero este año tenemos a ocho o nueve grupos, y entre esos está Yuya Scani, con un espectáculo bellísimo que habla de la memoria, de la memoria política y social que ha vivido Perú, con Adiós Ayacucho, e interpretada es bilingüe este espectáculo. Lo muy importante es quechua parlante, y vamos a tener ese espectáculo el domingo 2 de octubre, vamos a abrir con las cantantes Inuits desde Canadá, que se van a presentar en Antofagasta y en San Pedro de Atacama para toda la comunidad, con un concierto indígena, con unos cantos muy especiales que tienen los Inuits. Tuve la oportunidad de estar con ellas en abril de este año, en un festival de danza indígena en Vancouver, y fue notable en realidad tener esa experiencia del mundo indígena en Canadá. Después vamos a tener a The Light Lab, como les mencionaba, con la presentación del Espíritu del Agua, que va a hacer dos presentaciones, dos proyecciones de su trabajo, pero lo particular es que va a venir Joel Maripil, el cantante, que trabaja con The Light Lab, y vamos a poder presenciar y vamos a mapear las ruinas de Huanchaca con Espíritu del Agua, con este espectáculo lumínico que tiene The Light Lab, que es muy interesante. Vamos a tener además a Rapanui, con los cantos yu, los cantos ancestrales, con el clan Jotus, que vienen directamente de Rapanui, nosotros tenemos un importante vínculo con la isla. En otra oportunidad ya hemos traído desde Mahaniteade hasta Topatangi, el 2019, y este año tenemos al clan Jotus con un canto ancestral, donde vamos a poder reconocer los cantos ancestrales que son interpretados por Rapanui, que van a venir a Identidades. Y por primera vez, y lo digo, viene muy de cerca la recomendación, pero va a estar la huella teatro en Identidades, porque la huella teatro, bueno, somos de Andofagasta, la zona, y tenemos tres espectáculos que vamos a mostrar desde Los Curi, que es un espectáculo callejero, limpiadores de pueblo, y vamos a estar con un estreno, y un reestreno en realidad, nacional, que es Chagnantor, Mirar Hacia Atrás. Es un espectáculo que dimos hace 11 años. En Andofagasta lo llevamos a Santiago, a Matucana, recuerdo, y este año nos adjudicamos un fondo de artes escénicas para hacer el remontaje, y vamos a estar en Identidades también estrenando el remontaje de Chagnantor. Y con Alcuyana, o por qué los perros negros son más buenos, vamos a estar en colaboración con Teatro Educación. También es un remontaje que la compañía hace, y que en ese sentido invitamos a la compañía Teatro Educación a realizar este remontaje en colaboración, en asociatividad. Nos pareció súper importante generar esta instancia asociativa con otro artista. No sé si mencionaste la presentación de Ricardo Curaqueo. Sí, iba a saltar, no había terminado. No, 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 no había terminado. Y falta en danza Ricardo Curaqueo, Molfún, un espectáculo bellísimo, con el cual vamos a cerrar el festival el sábado 8 de octubre. Cada compañía va a realizar un trueque con parte de la comunidad de Andofagasta, va a haber un encuentro también entre Rapa Nui y Nuits, va a haber un encuentro de Ricardo Curaqueo también con la comunidad de Andofagasta, de Danzas Pampinas. Vamos a tener un diverso programa. Y además de los espectáculos, de los trueques, de lo que la gente ya conoce, el carácter pedagógico también, que tiene identidades, vamos a hacer algo que se llama los Tinkuy Unesco, un Tinkuy que en quechua quiere decir encuentro. Vamos a hacer los Tinkuy Unesco, que son especie de charlas circulares que vamos a realizar con los diferentes invitados para reflexionar acerca de la lengua indígena con la comunidad, con la escuela de periodismo, con la escuela de artes escénicas. Y esto va a ocurrir en simultáneo en la semana que dura el festival. Estas compañías que se presentan en relación al tema de la ritualidad, muchas veces uno encuentra que las expresiones artísticas que uno ve como expresiones artísticas de los pueblos originarios, se vinculan muy fuertemente con ritos que tienen que ver con tanto sociales como religiosos. En este sentido, ¿se manifiesta también en este grupo de visitas que vamos a tener acá en Antofagasta este año? Sí, absolutamente, desde el trueque. Yo creo que es fundamental. Nosotros realizamos siempre una antesala antes de empezar el festival, como para dar la bienvenida, el trueque con el equipo y el trueque con los invitados que van llegando. Yo creo que la ritualidad es muy importante. Por eso vamos a tener el fuego sagrado todos los días prendido de los pueblos indígenas para que también se sientan parte y se sientan de alguna manera en casa. Es bien particular porque la gente cuando llega al desierto de Atacama siente un clima distinto, ¿no? Y en identidades, nosotros queremos que las compañías se sientan acompañadas desde ese lugar, que no es solo una vitrina para mostrar sus espectáculos, sino además, por eso nosotros entendemos que hay una ritualidad también de cada compañía. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Curaqueo que va a realizar un trueque con la banda de bronce, con un taller de danzas pampinas, va a poder internalizar su trabajo y también dialogar. Yo creo que es súper importante dialogar con la comunidad y con el territorio en Antofagasta con nuestros invitados. Por eso creo que el trueque cada vez logra más sentido en estos momentos también. El trueque cobra más sentido, sobre todo cuando hacemos una edición especial de pueblos indígenas. Las presentaciones, el trabajo que muestran, ¿tiene complejidades especiales? ¿Cómo se comunica al público, al espectador? ¿En la lengua original hay traducciones? ¿Hay algún texto que va orientando? ¿Cómo va a ser el vehículo, la herramienta que tenga el espectador? La mayoría de los espectáculos son bilingües, por ejemplo, en el caso de Adiós Ayacucho, que es un espectáculo de texto, una obra de texto, tiene momentos en quechua y momentos en español, entonces el público lo va a entender muy bien. En el caso de las Inuits, que van a abrir identidades en la noche inaugural, ellas hacen los cantos de garganta que hacen los Inuits, y que pasan por diferentes lugares, hay cantos de amor, cantos de casa, etc. Entonces los van a ir explicando también, vamos a tener una traducción ahí simultánea, porque ellas hablan inglés como otra lengua también, además de su lengua originaria, entonces vamos a poder traducir eso, para que también el público lo entienda, porque es importante hacer entender, o sea, todas las lenguas, y desde ese lugar también creo que es importante la difusión de las lenguas indígenas, que están en extinción, eso es, el otro día tenía una conversación con las personas de UNESCO, y me comentaban acerca de lo importante que es el prevenir, este llamado que hace UNESCO también tiene que ver con el salvaguardar la lengua indígena, que cada dos semanas se muere una lengua indígena, y es vital para nosotros como festival poder hacer un aporte desde el lugar que sabemos hacer, un aporte a través de las artes, porque también hay un cruce ahí, lo aporto con respecto a los procesos creativos que tiene cada compañía con los temas indígenas, eso es vital, es muy importante. Además de ser fonéticamente, auditivamente bello, hermoso, melodioso, vamos a conversar sobre eso, y sobre la importancia de la lengua, más allá incluso del rito y del arte, después de la pausa que vamos a hacer en este momento. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos acá en Detrás de las Máscaras, y conversando con Alejandra Rojas, ella está en Antofagasta, sobre el octavo episodio, edición especial de Identidades Festival. Y el tema de este encuentro de este año, que se realiza entre el 1 y el 8 de octubre, son las lenguas originarias. Te comentaba yo antes del corte, Alejandra, o sea, una cosa que es casi obvia, pero igual lo obvio a veces no es tan claro, a veces, o se nos oscurece por ahí. La lengua es una expresión absolutamente cotidiana, uno no se da ni cuenta, ¿cierto? Como el sístole y el diástole que están funcionando, y uno la acepta sin chistar, así claramente. Sin embargo, cuando no es la lengua de uno, hay ciertos problemas, y cuando hay una lengua que monopoliza a todas las lenguas del mundo, se admira muchas veces. Pero la lengua, el idioma, la lengua, es algo más que la expresión oral de una persona, de un grupo de personas. Tiene que ver con la cultura, con la forma de expresarse culturalmente por parte de las personas. Hay diferencias entre una lengua y otra. Tú has advertido en el proceso de invitar acá a estas compañías que van a venir, a estos grupos que van a venir, ¿nos podrías hablar un poco sobre las diferencias y un poco las similitudes? ¿Qué cosas de una u otra te provoca, pensas tú, que tiene un atractivo especial? Lo específico que tiene cada uno de ellas, en el fondo, de esta lengua, que expresa cultura, además de manera de comunicarse. Yo creo que, Leopoldo, que la lengua indígena, la lengua en general, es un mundo. O sea, no es solamente la forma de cómo yo me comunico, cómo te saludo, no es solo un idioma, un lenguaje, es la... Y es la conmovisión, por sobre todo. Si hay algo, en algo que se puede parecer los pueblos indígenas, en que tienen una conmovisión, por ejemplo, en relación al fuego, la mayoría de las lenguas indígenas prenden un fuego, por eso yo hablaba del fuego sagrado de los pueblos indígenas, el fuego... Tienen su cotidianidad en torno al fuego, desde el Rapanui, el Malpuche, los Licanantai, los Inuits, el mundo Quechua. Entonces, hay algo ahí en común, desde cómo perciben el mundo. Tenemos mucho que aprender de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas. Por eso yo creo que, a veces tenemos... Pensamos que lo sabemos todos, o que somos un... Bueno, estamos tan colonizados que normalmente pensamos eso. Entonces, siento que no se le da la importancia a la lengua indígena, al pueblo indígena. No está en el lugar que corresponde, en nuestro país sobre todo, ni en Latinoamérica. Creo que muchas veces es menospreciado y es puesto en un segundo lugar. Lo que queremos hacer con el festival es ponerlo en el primer lugar, porque desde ellos tenemos que aprender. Es como mirar hacia atrás. Los antiguos en la zona de Atacama la Grande, el Canantay, hablaban de que hay que mirar hacia atrás para poder avanzar. Es la única forma de avanzar. Entonces, ¿y en qué se parecen un poco las lenguas que decidimos escoger? Porque hay muchas más que no están ahora, porque no tuvimos que escoger en realidad. y desde esa perspectiva, el Rapa Nui, el Mapu Sungún, la lengua Kunza, que es muy importante, hay algo que no he dicho, la lengua Kunza es una lengua que se creía una lengua muerta en la zona Licanantay. Y que de un tiempo, esta parte, cinco años, diez años atrás, se empezó a hacer un revisado de la lengua Kunza. y hay un centro lingüístico Kunza especial en San Pedro Atacama y Fundación, la Fundación Kunza Tulva también, que está revitalizando la lengua y haciendo la parte que los jóvenes, educando a que se hable, se vuelva a hablar esa lengua y se está volviendo a hablar. Y eso es muy importante. Entonces, como también, no sé si rescatar, pero sacar esa lengua del olvido y es parte de nuestra cultura también. Entonces, es importante, yo creo, entender que las lenguas indígenas son súper distintas unas a otras. En el caso de las Inuits, ellos tienen una forma cultural de comunicarse, de cazar, de dialogar en el amor, de dialogar en la casa, de dialogar con los animales, con las ballenas, por ejemplo, de cómo comunicarse. Y eso es bello. Ellos hacen unos cantos de garganta, que es lo que vamos a poder ver que son dos mujeres. Perdona, los cantos de garganta son guturales o con palabras? Sí, son guturales y algunos son cantados en lengua Inuit. Entonces, eso es muy bello porque son formas de comunicarse con su tribu, con su comunidad, que es lo mismo que tiene el pueblo Rapanui. El pueblo Rapanui se comunica a través de los rius, de los cantos ancestrales, que ellos los han venido revitalizando a través de las tapatis, a través de los encuentros. Ahí la comunidad Rapanui ha hecho una gran labor en cuanto a salvaguardar su lengua. La hablan, es una lengua viva, absolutamente. El Mapuzungún también, la zona mapuche también. O sea, se habla el Mapuzungún. Y la lengua quechua que en el norte de Chile, en la frontera, por ejemplo, en Ollagüe, todavía hay quechua parlante. Entonces, de hecho, van a venir algunas personas de la zona de Ollagüe a participar de los Tinku y UNESCO, a encontrarse con el equipo de Yuyashkani también, que son de la zona andina del Perú, que compartimos territorio, lo sabemos. Entonces, desde ese lugar es importante generar esta mirada como más global de las naciones indígenas. Y algo muy importante que vamos a tener en Identidades, como aporte, es hacer una nueva edición del diccionario, del nuevo diccionario Kunza. Hace un año se reunieron, se reunió la comunidad Kunza en la zona Licanantay, en San Pedro Atacama y alrededor, entendidos en la materia y realizaron un revisado, se pusieron de acuerdo de cómo llevar a cabo este diccionario, esta nueva edición, y lo vamos a lanzar en el marco del festival de identidades del primer Tinku y que hay este domingo 25 de octubre. Así que estamos muy contentos de poder generar un aporte a toda la comunidad. Claro, hablar de lenguas muertas es fuerte, es como decir, el español, en nuestro idioma, es una lengua muerta que en algún momento puede llegar a ser, si uno sigue pensando en que sin que las lenguas más antiguas deberían, tienen como destino inevitable la desaparición, con lo cual se desaparece no solamente una forma de hablar, una forma de escribir, ¿cierto? o una forma de expresarse, sino que al mismo tiempo toda esa cultura. ¿Hay algo especial en el momento en que tú tienes que seleccionar a los invitados alguna de estas lenguas originarias que te hubiese gustado haber estado, que te hubiese gustado que hubiese estado en esta edición especial o tu mirada fue rápidamente, la selección fue rápida o relativamente rápida, que nunca es tan rápida. O sea, no, nunca es tan rápida, me hubiese gustado que tal vez hubiésemos invitado a lo mejor a más compañías que tuvieran un trabajo tendiente o que tuvieran una reflexión sobre el Mapuzungún, pero, no es posible, tú sabes que nosotros somos un proyecto que igual de alguna manera está financiado por fondos concursables, entonces, eso es la realidad de nuestro país. Pero, respondiendo a esa pregunta, este año tuvimos cinco, vamos a tener cinco lenguas indígenas. Cada año de Identidades, si bien este año es una edición especial, cada año de Identidades vamos a dejar un espacio para el decenio y se va a llamar espacio decenio en identidades donde va a venir un invitado nacional o internacional a ser parte del festival más allá de que la curatoría del próximo, voy a poner un ejemplo, del 2023 va a ser súper distinta a la de este año, pero vamos a tener un espacio decenio porque sabemos que es la forma también de generar este aporte a largo plazo. Octavo festival de identidades, octava edición especial Identidades Festival en Antofagasta, gracias Alejandra por la conversación, hay que recuperar la belleza, hay que recuperar la vida que hay detrás de todo eso, sin arriscar la nariz, somos mestizos, entiéndalo bien, todo el mundo, somos mestizos, y hay todavía señas, huellas concretas de la manifestación de los pueblos ancestrales, gracias por la conversación como digo y que les vaya súper bien, ya estaremos visitando ojalá luego Antofagasta. Gracias por la invitación e invitar a toda la comunidad que nos siga en nuestras redes sociales Identidades Festival en la octava edición, va a ser una edición muy potente porque hoy más que nunca hay que reivindicar a las lenguas indígenas y a los pueblos originarios que habitan Chile. Gracias. Que te vaya muy bien y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras como siempre y para siempre aquí en BioBio TV. Vaya Antofagasta si de Santiago vaya a la ruina de Huanchaca o San Pedro si de Antofagasta. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!